El presidente Trump quiere que se envíe más dinero a la gente ahora mismo. Esta es la actualización del segundo cheque de estímulo. El colegio electoral ratificó al presidente electo Joe Biden como ganador de las elecciones. Así que se posesionará en enero 20. Mi nombre es Carlos Ramírez. El presidente Trump insistió al Congreso para obtener más dinero para los estadounidenses. Un grupo bipartidista renovó su impulso de un paquete económico de 908 mil millones que incluye pagos directos. Mitch McConnell propuso una versión reducida, como siempre, del proyecto de ley para el segundo cheque de estímulo. Este plan de estímulo bipartidista avanza sin un segundo cheque de estímulo para usted. Si usted aún no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo y se podrá enterar de los últimos acontecimientos. El presidente Donald Trump instó al Congreso a enviar a millones de estadounidenses más cheques de estímulo mientras pasa sus últimas semanas en la Casa Blanca. El presidente Trump, en una entrevista el pasado domingo, manifestó que el Congreso debe aprobar una segunda ronda de cheques de estímulo para que estos cheques se entreguen a los estadounidenses que se necesita. Esta gente necesita un apoyo económico. Está presionando para que esto se realice. También manifestó que los demócratas son quienes no aceleran este proceso encabezado por la señora Nancy Pelosi. Estos comentarios del presidente se produjeron en medio de un renovado impulso de un grupo bipartidista de senadores por un paquete de ayuda para el coronavirus de 908 millones de dólares. En esta propuesta se incluyen fondos para el programa PPP, la protección de cheques de pago del gobierno, una ayuda para los gobiernos estatales y locales, y también la reactivación de los beneficios de desempleo federal semanal que ya están por expirar. Sin embargo, este paquete no incluye un segundo cheque de estímulo de 1,200 dólares y de 500 dólares por hijo. Si bien este plan pretende un compromiso entre demócratas y republicanos, el líder del Senado, Mitch McConnell, ha señalado que él y otros legisladores republicanos desaprobarían este paquete. Entonces estaríamos en el mismo problema que venimos desde abril. Trump no tiene intención de firmar este paquete bipartidista y hacer esto requeriría una ley. El Senado, la Cámara y la Casa Blanca tienen que firmar, pero nadie está de acuerdo porque es muy pequeño. Si bien el plan bipartidista pretende ser un compromiso entre demócratas y republicanos, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, en el Senado, ha señalado que él y otros legisladores republicanos no van a aprobar este paquete porque es muy caro. Todo es muy caro. También afirmó que Trump no tiene intención de firmar. Entonces, ¿en qué tenemos que la entrevista del domingo? Dijo que quiere más dinero para los estadounidenses, pero no quiere firmar este proyecto. No hay la firma del presidente. Si esto se aprueba, entonces todo el mundo está perdiendo el tiempo diariamente. Varios de los senadores han dicho que no se van a ir de vacaciones si es que esto no se aprueba. Pero este mismo comentario yo ya lo escuché antes del Día de Acción de Gracia. Igual se fueron de vacaciones y no aprobaron nada. El segundo es cheque de estímulo avanza sin una marca real, sin una propuesta real. La propuesta de alivio del COVID-19 bipartidista dividida en dos proyectos de ley. Esto es lo último de un intento por romper el estancamiento del estímulo. En curso aún incluye el segundo estímulo, a pesar de las continuas demandas que algunos legisladores ponen para este pago. La propuesta dice 908 mil millones de un grupo de legisladores republicanos y demócratas que consiste principalmente en un proyecto de ley. 748 mil millones centrado en puntos en común, como extender el apoyo federal del desempleo. También ya ayer se puso la primera vacuna en Nueva York. Por eso hay un presupuesto para la distribución de las vacunas y un respaldo para las pequeñas empresas. La segunda parte de este proyecto de ley es 160 mil millones de dólares, que son los puntos principales, los conflictos de este recurso del gobierno para generar ayuda a los gobiernos estatales y locales. El liderazgo republicano implica que la protección de responsabilidad para organizaciones en medio de la pandemia que los demócratas han rechazado ya anteriormente. Entonces son propuestas elaboradas para los que tratan de solucionar esto que de ningún lado se lo puede hacer. La cámara de representantes y la señora Nancy Pelosi tampoco van adelante. Esto parece un cuento de nunca acabar. Usted está aburrido de escuchar todos los días lo mismo y lo mismo. Pero esto es lo que se produce. Esto es lo que la gente cree, lo que la gente espera ver. Y usted quiere ver que uno diga, ya se aprobó, pero eso no pasa. Por eso hay cosas que se están analizando. Hay preocupaciones sobre las disposiciones y responsabilidad de quienes siguen siendo un obstáculo para que esto, para que el segundo estímulo se lleve a cabo. Un obstáculo ante el pueblo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sugiere previamente eliminar esos dos puntos polémicos para pasar a discutirlos nuevamente en el futuro. Porque él como ya está reelecto, entonces sigue en la misma. No están dispuestos a abandonar, dice, las demandas de fondos estatales y locales. Ahora, se están acercando nueve meses. Ya mismo nace el niño. El niño se va a nacer, se va a llamar el segundo estímulo. ¿De quién firmó? Nueve meses del paquete con esta ley CARES, con el estancamiento continuo, que medidas adicionales deben tomarse. Aunque los legisladores de ambos lados del pasillo del Senado están de acuerdo en que se debe promulgar nuevas y mayores medidas. Han habido puntos muertos sobre detalles. Las sugerencias han sido propuestas bipartidistas que podrían al menos formar la base de un acuerdo en general capaz de pasar por ambas cámaras y que el presidente lo firme antes que se vaya. Otro punto de controversia continuo ha sido la perspectiva del segundo estímulo. Una disposición que las encuestas indican que tiene apoyo de la mayoría de integrantes del Senado de las dos partes y está respaldada por el presidente Trump. Pero ¿por qué no se lleva a cabo esto si el presidente dice que quiere firmar, si el Senado dice que sí van a hacerlo, la Cámara lo van a hacer, pero ninguno se concreta en hacer algo por ahora? Ahora, el presidente ya se va, los senadores y los integrantes de la Cámara baja, senadores, diputados también se van de vacaciones a comer nuevamente pavo y lechón. Mientras tanto, el pueblo seguirá esperando con esa ilusión de recibir su segundo estímulo navideño. Si esto no pasa, que seguramente las indicaciones manifiestan que no va a pasar, probablemente en los primeros días del año algo se haga y si no se hace, estoy seguro que usted podría recibir el segundo estímulo de manos del nuevo presidente Joe Biden firmado y que se va a repartir conjuntamente con su declaración de impuestos. Así es que, amigas, amigos, tengan fe, tengan un bendecido día y que este día sea el mejor de su vida. Gracias. 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 Gracias.